Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a canalbiología.com En esta ocasión para ver un tema que es el ciclo de Cori Recordaros que tanto este tema como este vídeo como todos los que se encuentran en el canal los podéis ver en la web www.canalbiología.com Bien, entonces como digo, voy a tratar hoy en esta ocasión el ciclo de Cori y como siempre voy a ayudarme de una serie de imágenes que van a ir acompañando el desarrollo de este tutorial Bien, vamos a hacer un poco de recuerdo antes de entrar directamente al ciclo de Cori por eso yo os pongo ahí en pantalla lo que es el catabolismo anaerobio en este caso la fermentación láctica Tenéis un vídeo sobre este tipo, sobre el catabolismo anaerobio y sobre la fermentación láctica y os pongo ahí los enlaces por si queréis recurrir a ellos Bien, como digo, vamos a hacer un poco de memoria y cuando hablamos del catabolismo anaerobio hablamos de que hay una degradación de un compuesto orgánico que se produce en situaciones de ausencia de oxígeno de tal manera que se intenta obtener energía en forma de ATP La degradación que se produce del compuesto orgánico siguiendo un catabolismo anaeróbico es una degradación incompleta ¿Qué significa esto? Significa que el producto final es una molécula orgánica más sencilla pero potencialmente todavía energética y por lo tanto el poder energético que se obtiene el rendimiento energético que se obtiene es menor que si se realizase lógicamente en condiciones de aerobiosis Deciros también que en el catabolismo anaeróbico el producto final, y esto es importante no puede quedar retenido en la célula sino que tiene que bajar a sangre debido a que es tóxico para esa célula, para ese tejido Si nos situamos en el caso del músculo en condiciones normales el ácido pilúvico que va a resultar de la glucólisis va a continuar, lógicamente, su oxidación hasta CO2 y agua en las mitocondrias Esto, repito, en condiciones normales Pero ¿qué sucede en aquellas situaciones en las cuales hay un ejercicio intenso? Es decir, algo provocado en este sentido o bien incluso por una falta de aporte como puede ser una situación de ayuno En el caso ya no hablaríamos del músculo Si hablábamos de la fibra muscular son situaciones en las cuales hay un ejercicio intenso con lo cual no hay suficiente aporte de oxígeno y el pilúvico no va a conseguir completar totalmente su oxidación Ocurre que, lógicamente, el NADH que se está formado que se ha formado en la glucólisis se va a oxidar gracias a la reducción del pilúvico en lactato que es lo que ocurre en la fermentación láctica Por lo tanto, estaríamos hablando de que durante la glucólisis se produce el paso de glucosa a piruvato pero como consecuencia de los niveles bajos de oxígeno el pilúvato solamente llega o se dirige al lactato y la oxidación no es completa Esto estaría por un lado Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que está el proceso contrario es decir, la gluconeogénesis es decir, la formación desde lactato intentar de nuevo regenerar o formar la glucosa Si comparamos los dos procesos es decir, si comparamos el proceso degradativo el proceso catabólico si lo comparamos con el proceso anabólico vemos que la reversibilidad es total excepto en tres puntos Hay tres lugares donde los cuales las reacciones no pueden seguir el mismo camino que seguían en la vía glucolítica Aquí son en el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato en el paso de fructosa 1-fosfato a fructosa 1-6-difosfato y en el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato Estas tres reacciones no tienen reversibilidad no tienen reversibilidad con respecto a la vía glucolítica La pregunta es si el músculo está en condiciones de poder llevar a cabo el paso del lactato a glucosa una vez que ya sabemos que por un lado está la vía catabólica es decir, la fermentación láctica y por otro lado está el proceso, el reverso es decir, formar la gluconeogénesis lo que tenemos que pensar es si el músculo es capaz de realizar este paso del lactato a glucosa La respuesta es no Es decir, y es no porque no tiene la batería enzimática necesaria para poder llevar a cabo estos procesos Lo que sí tenemos que tener claro es que en el músculo vamos a tener glucosa en el músculo vamos a tener piruvato en el músculo vamos a tener lactato y en el músculo sí se va a producir la síntesis de ATP El lactato es tóxico, el lactato causa estrés si queréis en la fibra muscular causa, provoca, es el descargante de calambres y por lo tanto eso hay que eliminarlo Eso va a pasar a sangre ¿De acuerdo? Y en la sangre es cuando ya alcanza el hígado Recordando que el centro metabólico va a ser el hígado ¿Y qué quiero decir con centro metabólico? Con centro metabólico quiero indicar que el hígado va a ser el órgano que va a proporcionar glucosa a todo el resto de órganos y tejidos del ser vivo Esto significa que si tenemos una situación de exceso de demanda o si tenemos de bajo aporte el hígado es el que va a aumentar o disminuir el suministro de glucosa y de esta manera distribuirlo Como veremos, como veremos después ¿A dónde? Pues evidentemente a órganos que necesitan la glucosa a las células de esos tejidos que necesitan la glucosa para poder llevar a cabo esas actividades cerebro, corazón, pulmón, etc. Todo esto es porque necesitamos oxígeno para que los diferentes procesos se puedan llevar a cabo En este sentido, por ejemplo, la neurona no es capaz y si hablamos del cerebro no es capaz de acumular glucógeno lo cual podría ser un reservorio de glucosa y por lo tanto es necesario que constantemente se le esté aportando glucosa Esto evidentemente se hace a partir de la sangre Si os fijáis, por lo tanto, estamos hablando de una situación muscular en la cual hay un lactato y estamos hablando de que ese lactato, la fibra muscular no es capaz de transformarla de nuevo en glucosa Estamos hablando de que hay un órgano que es el hígado que es el que se va a encargar de abastecer, por así decirlo, de glucosa el resto de tejidos del ser vivo Bien, pues aquí es donde el ciclo de Cori va a dar una explicación a todo esto que os acabo de decir Tenéis en pantalla entonces el esquema del ciclo de Cori y a la izquierda tenéis representado lo que sería una célula muscular y a la derecha representado lo que sería una célula hepática y ambas las dos, la célula muscular y la célula hepática unidas por ese conducto que es lo reflejo ahí como lo que sería la sangre Bien, el funcionamiento o el significado del ciclo de Cori ya veréis que pronto lo vais a entender el lactato llega al hígado lo tenéis, veis ahí en la parte inferior de la parte central del esquema el lactato entra en la célula hepática y ahí evidentemente se va a transformar en ácido pirúvico a través de una enzima que es la lactato deshidrogenasa Una vez que el lactato se ha transformado en ácido pirúvico ahora el piruvato ya está en condiciones de formar o de continuar el proceso de la gluconeogénesis con el fin de llegar a glucosa todo ello dependiente de ATP que lo tenéis ahí reflejado dependiente de ATP que el ATP procederá, como veis ahí en rojo del ciclo de Krebs Hay por lo tanto, para que se pueda para que se lleve a cabo este proceso de síntesis de glucosa es decir, de esta gluconeogénesis hay por lo tanto un consumo un consumo de ATP en concreto de 6 ATP 4 ATP y 2 GTP por molécula de glucosa que se sintetiza La glucosa que se ha formado como veis ahí en la célula hepática la glucosa que se ha formado puede seguir dos caminos puede seguir el camino de ir a sangre con lo cual la misión está cumplida es decir, hemos transformado el lactato lo hemos transformado ya en sangre perdón, en sangre en glucosa que va a sangre y de ahí es cuando va a ser distribuida a todos los tejidos todos los tejidos corporales o bien puede quedar como reservorio puede quedar como almacén en glucógeno mediante la glucogénesis en el propio hígado como veis en el ciclo de Cori por lo tanto existe un feedback entre el músculo y el hígado en función de la demanda de la cantidad que uno aporta o de la cantidad que uno tiene que servir en este caso en la cantidad de glucosa que tiene que servir hay una retroalimentación una regulación entre la fibra muscular y el hígado a través del ciclo de Cori recordaros que el paso de lactato el paso de lactato a glucosa sigue la secuencia que también ya tenéis ahí en pantalla de dos lactatos más seis moléculas de ATP más seis de agua para dar lógicamente la glucosa más seis ADPs más seis fosfatos más los protones ¿de acuerdo? recordar que como os decía como os decía al principio recordar que había zonas que son irreversibles en comparación en comparación a la glucólisis una de ellas acordaos que era el paso de fosfonolpirubato a pirubato el paso contrario es decir el paso de pirubato a fosfonolpirubato se encuentra catalizado por la pirubatoquinasa pero para que se produzca el paso de pirubato a fosfonolpirubato es necesario que se encuentren acopladas que se acopren dos reacciones las cuales van a requerir enlaces ricos enlaces fosfato que son capaces de aportar energía tanto un ATP como un GTP estas dos reacciones que son las que hacen posible que el pirubato se pueda convertir en fosfonolpirubato la primera de ellas está catalizada por una pirubato carboxilasa que se lleva a cabo en las mitocondrias en el interior de la mitocondria y la segunda que está catalizada por una fosfoenolpirubato carboxiquinasa se puede llevar a cabo tanto a nivel mitocondrial como a nivel fitoplasmático aquí aunque evidentemente no es el momento de explicarlo pero aquí es donde van a intervenir las lanzaderas que se encuentran asociadas también al ciclo de Krebs para llevar a cabo esta secuencia de reacciones esto hace por lo tanto posible que el pirubato se pueda transformar en fosfonolpirubato durante el proceso de la gluconeogésensis si nos fijamos por lo tanto el paso de pirubato a fosfonolpirubato va a necesitar dos ATPs mientras que el paso de fosfonolpirubato a pirubato únicamente proporciona un ATP por lo tanto de alguna manera aunque parezca paradójico hay que gastar energía a nivel del hígado para que pueda ser producida a nivel muscular repito acabo haciendo un pequeño resumen de todo lo que es de todo lo que es la importancia del ciclo de Kori después de haber hecho ejercicio de haber hecho ejercicio más o menos intenso en función en función de cada uno hay picos altos de lactato y hay picos bajos de glucosa el proceso de recuperación después de haber hecho el ejercicio va a ir encaminado a provocar una disminución del lactato y de nuevo aumentar o mantener o aumentar esos niveles de glucosa que se encontraban bajos el responsable de todo esto de que todo vuelva a la normalidad es precisamente el ciclo de Kori espero que lo hayáis entendido si tenéis alguna duda me la comentáis y con mucho gusto os la respondo muchas gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos y gracias y gracias Gracias.